Y después de ese costillar, pues algo tendremos que poner a la altura de ese homenaje que nos hemos dado. ¿Por qué no una panacota de queso con fresas y puré de mango? ¿A que suena bien? Pues venga, vamos al lío. Sin más dilatación, que hace mucho que no lo decíamos. Tenemos por aquí la proporción que a mí me gusta de la panacota, que vais a ver mil recetas. Que es 400 gramos de nata, 300 gramos de leche. A mí me parece que así sale perfecta. Luego tenemos ahí 100 gramos de queso crema, cantidad cortita de azúcar, 80 gramos, con eso nos vale. Semillas de anís, ralladura de mandarina o de naranja, lo que prefiráis, y una ramica de canela. Con eso tenemos la panacota de queso perfecta. Además, 3 hojas de gelatina, que también es la textura perfecta, porque si te pasas de gelatina queda como una gominola bastante durita. Y luego tenemos, para rematar la jugada, atención, ralladura y zumo de limón, fresas y mango congelado. Que por eso tiene ese aspecto así un poco de haber estado enterrado ahí en el Himalaya. Pero no, es que es mango congelado. Es un mango que siempre está en su punto de madurez y que lo han congelado. Lo cogen cuando está bien, lo congelan. Está bastante barato durante todo el año. Y a mí, para hacer purés y salsas, me parece que está muy guay. Muchas veces mejor que coger un mango, que está bastante caro, que está o no está maduro, o está pasado, etc. Si encuentras un mango bueno, para mí es mejor aprovecharlo, pues eso, pelarlo, cortarlo en daditos, etc. Pero para salsas, este nos viene niquelado. Así que venga, empezamos. Para hacer una buena panacota, nos hace falta esa proporción... Bueno, vais a ver lo que os digo. Muchas recetas de panacota, que lo hemos comentado en alguna ocasión. ¿Qué significa panacota? Que hay que pronunciarlo así, por supuesto. Pues significa nata cocinta. Yo no sé por qué pongo voz nasal cuando hablo italiano, pero me sale así. Supongo que será por el influjo de Ero Ramazzotti, que hablaba siempre así, bastante nasal. Luego os deleito con alguna cancioncilla, con alguna tonada de Ero Ramazzotti, ¿por qué no? Y le vamos a poner... Lo siento. Rama de canela. Mandarina. Ralladura de mandarina. O de naranja, lo que tengáis a mano. Una pasadita. ¿Por qué no usamos la ralladura de mandarina y solo usamos ralladura de naranja? Pues no lo sé, porque no hay más que olerlo. Lo que de vez en cuando he comentado, cuando alguien en clase almorzaba mandarinas y pelaba la mandarina, toda la clase se inundaba del olor de la mandarina. Es así, en serio, ya decía, ya está Pepita con sus mandarinas. Es que tiene una potencia muy grande. Y ponemos semillas de anís. Esto es. Ponemos una buena cucharada de semillas de anís. Ya habéis visto que he tirado una buena cantidad. Es lo que queríamos. El azúcar se lo pondremos cuando levante el hervor. Y el queso crema también. Lo dejo aquí preparadico para que no se me olvidéis. Si no me lo chiváis, por favor. Vamos a poner un fuego moderado. Un 4, un 5, una cosiga así. Y de esa forma y con una tapadera de cristal, ¿qué es lo que va a suceder? Que el vapor va a empañar la tapadera de cristal y nosotros ya podemos estar un poquito al tanto. Y luego aparte que a un fuego medio no se nos sale. Si ponemos el 9 te va a llamar el repartidor. Coges el telefonillo y en ese momento dirás... Y la inducción... Pi, pi, pi... Nooo... Juramento... Bueno, pues lo que pasa. Y te sale luego una canción de Laura Pausini con Lamentos y Tristona. Tenemos por aquí el mango, el zumo y la ralladura de limón. Lo que vamos a hacer es un puré. No voy a hacer ruido ahora, pero sí que lo voy a dejar encaminado. Ya sabéis que en la pera limonera nos gusta cocinar como lo haríamos en casa. Siguiendo el guión que seguimos en casa. Aunque a veces en la televisión no sea un guión tan natural. Pero es que nos gusta enseñaros cómo haría yo la receta en casa. Que me parece la forma más corta. Mejor para hacerla. Entonces ponemos por aquí ralladura de limón. Esto es abundante, como podéis comprobar, toda la ralladura de limón. Y le vamos a poner unas goticas de zumo. Luego probaré la salsa. Como el mango es un ser vivo, amigos, no tiene por qué estar siempre igual de dulce. Y el mango congelado, aunque lo suelas coger con un punto de madurez bastante avanzado, no tiene por qué estar siempre igual de dulce. Quiero decir con este rollo macabeo que acabo de soltar, que una vez que triture, probaré. Que me sabe soso, pondré un poquito de azúcar y trituro un poco más. ¿Que está bien? Pues así se queda. Esto por acá lo dejo encaminado y luego antes de irnos trituraremos un poco. Al principio, si está muy congelado, cuesta un poco. Podéis echarle una chispitina, expresión bastante repelente, pero que se entiende bastante bien, de agua. Para que ayuda a que fluya un poquito y se crea ahí el torbellino y se triture bien. Y mientras tanto, por acá, bueno, la gelatina la aparco. Esta es la gelatina que le vamos a poner a nuestra panacota. Tres hojas que tenemos rehidratadas en agua bien fría. Tres hojas como esta. Secaremos y se la pondremos también con el queso crema y con el azúcar. Y mientras tanto, por aquí, las fresas. Ojo a la combinación, ¿eh? Id pensando un poco en qué va a acabar la cosa. Puré de manco. Fresas picaditas. Lácteos. Queso crema. Especias. ¿Os lo imagináis? ¿Empezáis a salivar? Pues no me extraña, porque es que esto va a estar tremendo. Y es un poco lo que tenemos que hacer cuando pensamos en un plato. Decir, voy a imaginarme todo lo que lleva. A ver si me pega en la cabeza. Igual el primer día que cocinas, dices, jo, si me está saliendo humo de las orejas, no logro adivinar a qué va a saber esto. Pero cuando ya tienes recorrido y kilómetros, los platos te los imaginas en la cabeza. Que, por cierto, hay una historia preciosa de superación, que es de Grant Achaz, uno de los mejores cocineros del mundo que tiene el restaurante en línea en Estados Unidos. Tres estrellas, por supuesto, todo el reconocimiento, uno de los mejores restaurantes del mundo. Y nada más montarse al restaurante le detectan un cáncer súper chungo en la lengua. Un cáncer de lengua para un cocinero. Se tiró trabajando, bueno, ya sabéis que los cocineros, no me incluyo, pero algunos están hechos de otra pasta, sobre todo los de este nivel. El hombre iba a quimioterapia, salía, se iba al restaurante a cocinar, pero, amigo, no tenía sentido del gusto. Claro, este hombre es un súper dotado, tiene un equipo de súper dotados a su alrededor y cocinaba de memoria. Creaba los platos de memoria y luego sus ayudantes son los que le ayudaban un poco a afinar, a terminar el plato en cantidades, en especias, etcétera, etcétera. Pero no me digáis que no es una historia flipante y que demuestra que la memoria gustativa pues es una cosa, una parte muy importante a la hora de crear los platos y ayudarnos a inventar platos que todavía no has probado. Así que esa es la historia que os quería contar. Voy a quedarme picando fresitas por aquí y ya sabéis para quién va dedicado este plato, ¿no? Para los que están abandonados. Perdón. Un poquito de agua para que fluya. Puré de mango hecho, en cuanto veáis que fluya, aunque se quede, en realidad esto se va a quedar con una textura de sorbete ahora y te lo podrías comer a cucharadas. Probemos, hijos míos. Esto lo hacemos mucho. Probar con el reverso de la cuchara y así. No metes lo que has metido en tu boca en el alimento y vamos a poner dos cucharaditas de azúcar porque está un poco sosenko. Trituramos. Y listo. Y esto es lo que os decía. Cuando tú trituras la fruta congelada, que ya lo hemos hecho alguna vez en la pera, se te monta un sorbetito. Mira, mira, mira. Esto lo echas en una copa. ¿Por qué no ponerle un poco de cava? Y ala, para el menú de boda. Ya lo tienes. ¿Veis la texturica que tiene cremosa? Lo puedes poner encima de la panacota tal que así. Nosotros vamos a dejar que se derrita y tenemos un puré de fruta fresca. Porque una otra cosa es el culis, que habréis oído. Oculi, que es como se pronuncia en francés. Que es la fruta cocinada y triturada con zumo de limón, con azúcar, etc. Pero eso ya es fruta cocinada. Y a mí lo que me mola de estas cosas es que sepa a fruta fresca. Me parece lo más interesante. Tiene una caducidad más corta, haz menos cantidad, cómetelo todo y ya está. Azúcar. 80 gramos. Solo 80 gramos de azúcar. He parecido a Icelia Cruz. Cogemos la gelatina. Azúcar. Era Icelia Cruz, ¿verdad? Que creo que sí. Cogemos las colas de gelatina. Secamos a conciencia. Fijaos toda el agua que tienen. Y toda esta agua no nos interesa en la panacota. Nos interesa la gelatina. Con lo cual, secamos, escurrimos muy bien. Y mirad, es que entra y desaparece. Atención. Metemos. Y si esto está calentito, como es el caso, que ya he infusionado suficiente, nada más entrar, desaparece. Además, necesitamos disolver el queso crema, que se hace en un momentico. Con el calor que tiene, es más que suficiente. Así que, 100 gramos de queso crema, que también podéis jugar con esto y poner un queso un poco más potente que el queso crema. Un queso de cabra, quizá bajando la cantidad o dependiendo de vuestro gusto, pero un queso de cabra con el toquecito del azúcar, con las fresas, con el mango, imaginaos, también iría de maravilla. Así que, el queso un poco a vuestra elección. Podéis meter batidora, pero para eso había que haber colado antes, porque si no vais a triturar el anís, la canela. Así que lo que vamos a hacer es simplemente disolver con una varilla. Muy bien. Y una vez que veamos que ya no hay grumos de queso crema, que ya se hayáis sueltos por completo, lo pasamos a una jarrita y lo vertemos en los recipientes que hayáis elegido. Un poco así, vintage, como es el rollo de la pera limonera siempre, ¿no? Pues un recipiente de cada manera será perfecto. Esto ya huele que alimenta. Lo he comentado en alguna ocasión. La panacota está en el podio de mis postres favoritos. Las tartas de queso, las torrijas, pero la panacota me parece de verdad una cosa increíble. Vamos al lío. Colamos ahora sí, para evitar, todas las semillicas de anís y todas las especias. Paciencia y buena letra. Ojo, qué aroma me sube. Si te gustan los lácteos, va a ser muy raro que no te guste una buena panacota de queso. Es que lo tiene todo. Tiene nata, tiene leche, que si es fresca mucho mejor, y tiene el quesico. O sea que postre para los que nos encantan los lácteos. Esto por aquí, luego hago un segundo viaje de colar y vamos a por los vasos. Lo que os digo, coged un poco de tal copitas, las de Benidorm, las del ajuar de mamá, un poquito de cada. Elegid ahí por lo que toque. Ahí está, mira, la de Benidorm. Una pinta aquí. Un básico de estos retro, que hemos sacado una copica de fino. Pues venga, ponemos un poco de todo y elegimos dónde los vamos a colocar. Rellenamos y dejamos enfriar. Primero a temperatura ambiente, luego en la nevera y después volvemos rematando este pedazo de postre. Si bastas en un par de canciones. Los recipientes que había cogido eran chulos, pero es que luego he encontrado la copa cóctel, donde se tomaba así los margaritas mezclados y no agitados James Bond. Y digo, aquí sí que sí. Y vamos a darle a la panna cotta un aire, pues eso, de clase y de lujo. De lujo asequible, por otra parte. Ponemos el puré de mango. Mirad, es que solo el colorcito y el sabor que le va a dar a esto, ¡guau! Escandaloso. Y después, bien de fresas, hijos míos. Caminito de daditos de fresas encima del puré de mango. Cada cucharada de esto nos va a dar la felicidad total y absoluta. Como las canciones de Eros Ramachotito, os he dedicado a que no me digáis que no, os han sacado una sonrisita. Os han hecho recordar tiempos pasados. Ponemos unos brotecitos de menta. Y lo tenemos prácticamente rematado. Ahí está. Una auténtica maravilla de postre. Sencillo de hacer, económico y que te va a dar un éxito brutal. Panacotta de queso crema con puré de mango y fresas.